Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy te voy a hablar de uno de los mejores suplementos que puedes tomar para mejorar tu composición corporal y también tu salud. Se trata de la ashwagandha y te voy a enseñar para qué sirve sus increíbles propiedades y beneficios y si te quedas hasta el final sabrás cómo tomarla para sacar el máximo partido a todos sus efectos. Así que sin más dilación, ¡vamos a ello! Para empezar, ¿qué es la ashwagandha y cuáles son sus moléculas activas? La ashwagandha, conocida también con el nombre de Witania somnífera, para aquí los amigos botánicos y farmacéuticos, es una planta medicinal que lleva usándose desde hace cientos de años y es muy conocida por aportar gran fuerza y vitalidad a aquellas personas que la consumían, llegando no sólo a mejorar el rendimiento físico sino también el rendimiento sexual. Y es que la ashwagandha es una planta medicinal con propiedades adaptógenas, es decir, que contribuye al mantenimiento del equilibrio u homeostasis en el organismo frente a factores o estímulos externos que nos afectan directamente a nivel físico y a nivel mental. Por tanto, esta planta lo que va a ayudar es a que tengamos una mayor resistencia al estrés y la ansiedad, dos factores que desgraciadamente están a la orden del día en nuestra sociedad y que nos afectan en ambos planos. Y todo esto es posible gracias a la presencia de compuestos activos que encontraremos en la raíz de la ashwagandha, dentro de los cuales destacamos los huitanólidos, esteroides de lactona que no tienen nada que ver con esteroides anabolizantes ni con testosterona. El anillo de esteroide es una estructura química que puede formar parte de otras moléculas como aquí, en los huitanólidos, que vemos que forma parte de su estructura, pero también vemos otras estructuras importantes en su molécula. También encontraremos flavonoides antioxidantes, trietilenglicol y más de 12 alcaloides con distintas funciones. Todos ellos actúan conjuntamente para dar lugar a las increíbles propiedades y beneficios que tiene la ashwagandha, como por ejemplo sus efectos marcados sobre la reducción de la ansiedad y el estrés. La ashwagandha actúa sobre receptores del GABA en el cerebro, ejerciendo así efectos ansiolíticos y sedantes. También se encarga de la regulación en la liberación de hormonas relacionadas con el estrés, como puede ser la adrenalina y el cortisol. De hecho, ya se ha comprobado en varios estudios como personas que consumían durante semanas ashwagandha, sus niveles de cortisol ante situaciones de estrés se veían considerablemente reducidos. De hecho, os digo que además en la medicina de la Ayurveda, durante cientos de años la ashwagandha se ha utilizado para el tratamiento de la depresión y de la ansiedad, mostrando mejorías significativas en los síntomas de estos pacientes. De hecho, bajo mi experiencia, te puedo asegurar que sí que funciona. A ver, no es rollo tomarse un ansiolítico, diazepam pa' dentro y te quedas medio grogui, pero sí que es cierto que las cosas no te afectan tanto. Situaciones que en un principio te pueden alterar ya no lo hacen, o al menos no tanto. Y de esta manera puedes tomar mejores decisiones y llevar tu vida con más tranquilidad y conseguir algo importante, paz mental. Y de hecho, todo esto sin alterar tu capacidad cognitiva, algo que al contrario ha conseguido mejorar y se ha demostrado. Esto te lo cuento más adelante. De hecho, por estas mismas acciones, la ashwagandha también ha demostrado mejorar la calidad del descanso. Y tú piensa que si tiene efectos ansiolíticos y sedantes, va a ser mucho más fácil que te quedes dormido y que tu descanso no sea interrumpido a lo largo de la noche. De esta manera conseguiremos que nuestro sueño sea de calidad y reparador. También este efecto se ve potenciado por las acciones antioxidantes y antiinflamatorias de sus compuestos activos, que ayudan a reducir los niveles de inflamación y de radicales libres, y esto directamente se ha asociado con una mejora en la calidad de vida. De hecho, lo que yo sí que recuerdo cuando tomé por primera vez ashwagandha es de verdad lo bien que dormí, que me acuerdo que cuando me desperté sabía que había soñado una barbaridad y estaba de verdad renovada. ¡Brutal! Otra acción interesante de la ashwagandha es su mejora en el rendimiento deportivo. Y es que un adaptógeno, por definición, va a aumentar la resistencia al estrés y la fatiga. La ashwagandha incluso acelera la recuperación. Ha demostrado aumentar el VO2 max, o consumo máximo de oxígeno, en un tiempo determinado. Que esto directamente determina nuestra capacidad aeróbica. En otras palabras, que rendiremos mucho mejor en el ejercicio aeróbico. Y esto no queda aquí, porque también se vieron efectos positivos en gente que entrenaba fuerza. Es decir, en el ejercicio anaeróbico, encontraremos mejoras en la fuerza, tanto del tren superior como del tren inferior, así como mejoras en la recuperación. Por tanto, si rendimos mejor y nos recuperamos más rápido, el estímulo sobre nuestra musculatura será mucho más óptimo y podremos desarrollar masa muscular de una forma mucho más eficiente. Por tanto, la ashwagandha no solo mejora el rendimiento deportivo a nivel aeróbico y anaeróbico, sino que también mejora la composición corporal. Siguiente, la ashwagandha actúa mejorando nuestro rendimiento mental, por su efecto agonista, es decir, sobre su unión a receptores de acetilcolina, un neurotransmisor que está implicado en que se lleven a cabo muchas funciones cognitivas. Para que te hagas una idea de la importancia que tiene la acetilcolina, es uno de los neurotransmisores más afectados, entre otras muchas cosas, en pacientes con Alzheimer. También es capaz de aumentar las concentraciones de este mismo neurotransmisor de la acetilcolina a través del bloqueo de la enzima que la degrada, que es la acetilcolinesterasa. Además, esto se ve potenciado por sus acciones antioxidantes y neuroregenerativas, favoreciendo la regeneración de neuronas en el cerebro y aparición de nuevas conexiones sinápticas entre las neuronas. Si además le sumamos que es capaz de regular la liberación de neurotransmisores tan importantes como la serotonina, la dopamina y el GABA, no solo actuará como un buen potenciador cognitivo, sino que también será capaz de regular nuestro estado anímico. Y por último, la ashwagandha aumenta la líbido y mejora la función sexual. Y no por aumentar directamente los niveles de testosterona, sino porque contribuye a la regulación de la homeostasis o equilibrio en nuestro organismo. Y esto incluye el ambiente hormonal. Piénsalo bien, si estamos menos estresados, descansamos mejor, tenemos más energía y nuestro ambiente hormonal está on point. Será mucho más probable que tengamos más ganas de hacerlo y cuando lo hagamos, lo hagamos con más energía y la experiencia sexual sea mucho más favorable. Además que la ashwagandha tiene un efecto vasodilatador muy interesante que contribuye a la distribución de sangre por todo el organismo. Y esto incluye, amigos míos, nuestros genitales. Que hablando de genitales, la ashwagandha también ha demostrado mejorar la calidad del esperma. Y esto se traduce en una mejora de la fertilidad en hombres. ¿Qué te parece? Y una vez que sabemos para qué sirve la ashwagandha y todos los beneficios, la siguiente pregunta es cómo tomar la ashwagandha. Que sepas que la dosis diaria recomendada oscila entre los 500 a los 1000 miligramos de extracto de raíz de ashwagandha. Lo que pasa es que esta dosis va a variar mucho entre el peso corporal y también las demandas ante las situaciones de estrés a las que te enfrentes. He recomendado que esta dosis de ashwagandha se divida en dos tomas. Preferiblemente una por la mañana, después de haber desayunado, y otra más a media tarde, con la merienda o después de la comida, como mejor te acomode. Aunque esto ya depende mucho del uso individual. Porque, por ejemplo, a personas que utilizan ashwagandha para única y exclusivamente mejorar la calidad de su descanso, yo recomiendo que la consuman por la noche, de una a dos horas antes de irse a dormir e idealmente combinándola con melatonina. Con respecto a los periodos de descanso, lo que nos revela la evidencia científica es que actualmente no se tiene claro si ashwagandha empieza a perder efectividad a lo largo del tiempo que se va usando por las diferentes adaptaciones que se pueden dar en la neurotransmisión. Lo que sí que está claro es que tratamientos de uno a dos meses suelen ser más efectivos que los tratamientos continuados y es lo que suelo recomendar. Que las ashwagandha no se use de forma permanente, sino de forma puntual para hacer frente a demandas aumentadas a nivel físico, periodos de entrenamiento más exigentes junto con un déficit calórico o mentales, exámenes, una temporada con problemas personales, aumento de la carga de trabajo... En este caso, la ashwagandha es muy útil porque va a ayudar a que se restablezca y tu cuerpo tienda a ese equilibrio y que lo puedas afrontar de una forma más eficiente. La ashwagandha que he usado y uso siempre es la ashwagandha de LifePro, que es un extracto estandarizado de raíz de ashwagandha con 500 miligramos en su composición por cápsula, asegurando un 5% de huitanólidos, que son sus principales compuestos activos. Esta ashwagandha la suelo consumir de una a dos veces al año en temporadas en las que la carga de trabajo es elevada y generalmente suele acompañar con bastante estrés. Yo la suelo consumir una cápsula por la mañana con el desayuno y una por la noche con la cena. Y es así como la suelo recomendar y como siempre la he utilizado y me ha ido increíble. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, una buena manita arriba que siempre se agradece. No te olvides de suscribirte para no perderte nada. Y oye, ¿has probado la ashwagandha alguna vez? Déjamelo aquí abajo en comentarios y cuéntanos un poco tu experiencia. Hasta entonces nos vemos, pero no te puedes ir del canal sin ver estos dos vídeos. Un besazo enorme. ¡Chao!